Bienvenidos a nuestro noticiero en YouTube. Hoy hablaremos sobre las últimas novedades en el debate sobre las leyes de armas en los Estados Unidos. Los demócratas han estado pidiendo más restricciones en las leyes de armas, pero algunos argumentan que no han hecho cumplir las leyes actuales que ya están en los libros. El presidente Joe Biden ha liderado la carga de los demócratas en las últimas semanas, presionando por una prohibición de armas de estilo de asalto y verificaciones de antecedentes ampliadas. Esto sigue a una serie de tiroteos recientes que han captado la atención nacional, incluido uno en una escuela cristiana en Nashville y otro en el que un adolescente recibió un disparo del propietario de una casa cuando fue a la casa equivocada. Sin embargo, algunos argumentan que los demócratas no están haciendo cumplir las leyes de armas que ya están en los libros. Por ejemplo, el año pasado, Biden firmó una orden ejecutiva para tomar medidas enérgicas contra las llamadas armas fantasma. Pero algunos fiscales liberales permiten que los sospechosos atrapados con ese tipo de armas cumplan sentencias leves o nulas. La policía de muchas ciudades ha estado arrestando a personas sorprendidas con armas ilegales, a veces repetidamente, mientras que los fiscales progresistas abandonan los casos y devuelven a los delincuentes a las calles. Este es un tema muy importante y controversial en los Estados Unidos, y hay muchos puntos de vista diferentes sobre cómo manejar el problema de la violencia armada. Los demócratas argumentan que más leyes de armas son necesarias para proteger a la población, mientras que otros argumentan que las leyes actuales simplemente necesitan ser aplicadas correctamente. En Filadelfia, por ejemplo, los arrestos por posesión de armas se han disparado en los últimos años a medida que han disminuido las condenas por posesión de armas. Los arrestos por posesión de armas aumentaron en más del 100% entre 2015 y 2020, según un informe publicado el año pasado por el controlador de la ciudad. Pero la tasa de condenas por casos de posesión ilegal de armas cayó del 65% al 42% durante el mismo periodo de tiempo. La disminución ocurrió porque el fiscal de distrito de la ciudad retiró más casos y porque los jueces desestimaron más. Esperamos que este informe les haya sido útil para entender mejor esta situación en los Estados Unidos. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a nuestro canal para más noticias y actualizaciones. Gracias por vernos, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.